Bueno, estamos con Jonathan Peralta de Turismo de la Municipalidad de Junín. Bueno, antes que nada, gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que estamos muy contentos porque hemos cerrado un julio muy productivo, con vacaciones de invierno muy interesantes. Hemos lanzado el ciclo de vino al invierno, que si bien empezó con degustaciones, también hicimos otras actividades que estaban vinculadas al vino. Y ahora vamos a hacer la tercera degustación de vino y el evento de tardes de feria. Hemos juntado dos eventos nuevamente. Lo vamos a estar realizando a metros de la Rotonda de Mundo Nuevo, a 500 metros, sobre la calle Santos Lugares, la bodega que tiene el mismo nombre. Esto lo vamos a hacer el día lunes 15 de agosto, desde las 11 hasta las 18 horas, donde van a estar participando más de 30 emprendedores. Vamos a tener más de 6 bodegas, artistas en escenario, vamos a tener al DJ Martín Grilli, Marcelo Guevara, a Michael Jiménez, y además el saxo con Karim Sarsar. Siempre sumamos la gastronomía, que es muy interesante, con todos chefs de la zona, de Junín, va a haber comida para celiaco y vegetariano. Nada, invitar a la familia, que puedan venir con amigos, la entrada es libre y gratuita. Y contarles que la degustación, bueno, cada uno va a poder abonar lo que va a consumir, pero además hay un troquel de 600 pesos, que bueno, todas las bodegas y vinos que van a participar son de Junín y de la zona este, y bueno, con ese troquel de 600 pesos se va a poder consumir 3 copas de vino. Así que es una gran oportunidad para poder disfrutar y consumir los vinos aquí del departamento de Junín. Más allá de lo que es la gastronomía, lo que es la degustación, creo que es un momento distinto para disfrutar, al aire libre, en lindos momentos, con música, con artesanos, bueno, un marco realmente importante para pasar un día distinto. Sí, la verdad que el lugar es muy lindo para poder apreciarlo, estamos alrededor de viñedos, vamos a tener una zona para gastronomía, otra zona con living para la degustación, la verdad que es un lugar muy bonito para poder compartir, para poder disfrutar, va a haber otro sector donde vamos a tener los artistas, el escenario, y otro sector para los 30 o más de 30 emprendedores que van a estar participando, que tienen distintas artesanías, indumentarias, y otro tipo de artesanías que están realizando, que la verdad que son muy bonitas, y bueno, nos van a estar acompañando. Además, una novedad, va a haber comida típica, también vamos a tener vino caliente, vino brulé, que así se llama, para poder degustarlo, son todas bebidas vinculadas al vino, y bueno, para nosotros es muy importante, para cuando viene un turista o para el vecino que nos acompaña en estos eventos, es que puedan disfrutar de todo lo que es la gastronomía y del vino de nuestra zona. Bueno, ya tuvieron hace muy pocos días atrás un evento similar, de mismas características, con un gran éxito. Sí, la verdad que lo hicimos en la vuelta a la madrugada, en lo de María, tuvimos muchísima concurrencia, más de 2.000 personas durante todo el día, salió todo muy bien, este tipo de evento, nos ha gustado mucho cómo se está dando, no había en esta zona, y lo vamos a seguir extendiendo, por eso es el ciclo vino, el invierno. Luego, bueno, se nos vendrá la primavera, tendremos que cambiar de nombre, pero lo que queremos decir es que este tipo de eventos está dando frutos, que la gente está buscando algo para hacer el fin de semana, que es gratuito, que la playa de estacionamiento también, bueno, entonces es una gran oportunidad para que vengan a visitarnos. El primer concurso de asado la estaca, hay mucho en agenda de aquí a los próximos meses, que seguramente pronto le vamos a estar comentando, y seguimos con estas actividades, no solamente turísticas, culturales, sino también, bueno, deportivas, y invitamos a que vengan a visitarnos, que estamos muy cerquita de Mendoza, estamos a una hora, a 60 kilómetros del aeropuerto, así que es una gran oportunidad para que los turistas también vengan a recorrer la zona este y a Junín.